bueno estamos aquí en otro vídeo más estamos aquí en lans versus zombies 2 vamos a jugar si no se me reinicio en este nivel vamos a coger plantitas que ya tengo casi muchas y poner esto no 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 lo puedo creer bueno esto, aquí esto, aquí y esto, aquí listo vamos no sé que planta que planta escojo que planta como siempre voy a escoger las típicas plantas de esto que siempre escojo y esto y esto no sé una que tenía potenciador no, no le voy a sacar todo el provecho que se pueda vamos vamos no, no le voy a sacar todo el provecho no, no le voy a sacar todo el provecho no, no le voy a sacar todo el provecho no, no le voy a sacar todo el provecho ya no ¡Davoy! vamos esto aquí vamos y 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 creo que lo tengo que reiniciar ahorita vengo estamos aquí y ya volvimos del corte miren todo lo que hice parece que es una estúpida defensa pero vamos a ver que hay y 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 aquí se acaba el video de hoy aquí se acaba el no no he desayunado aquí se acaba el capítulo de hoy adiós